¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Yo soy PTC, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien como siempre Y hoy continuamos con Un día en mi vida y nuestra querida Dalia Como muchos sabéis, este fin de pasado ha sido el cumple de mi peque 4 añados ya, madre mía Y estuvimos de celebración familiar, por supuesto, y también pues con sus compis de cole y tal Y por eso no hubo episodio de las décadas, perdón por no haberos avisado Pero la verdad que celebrar un cumple de estas características a veces se vuelve un poco caos Y en fin, bueno, la vida, ¿no? Al final de una mamá y de un papá Pero bueno, la cuestión es esa, que no hubo eras y se me pasó a avisaros, deciros Chicos, no va a haber episodio hoy, perdón, lo siento, nos vemos el próximo día Pero bueno, en fin, nada, os lo digo hoy, no os preocupéis que ya esta semana el contenido va a ser totalmente normal De hecho, este lunes habéis tenido un videíto extra que ha sido una construcción que me apetecía mucho dejaroslo por aquí Y bueno, ya sí, nos vamos a centrar en el capítulo Tenemos a Dalia durmiendo por aquí Y atención, es campaña de adopción de mascotas ¿Vale? Y dice Prepárate para tener un impacto positivo con la campaña de adopción de mascota Conoce a amiguitos peludos de la zona que necesitan un hogar zarpástico que los acoja Hasta puedes llamar a la persona propietaria para que participe en este acontecimiento lleno de buenas intenciones Me parece súper cuqui, me encanta Mira, de hecho, ahora cuando se despierte le vamos a decir Pues que mira, que sí, que llame a la persona propietaria Nuestra amiga Melanie, que por cierto, la Melanie se ha hecho mayor Ay, que hemos perdido el nivel de fama Mira, el nivel de fama de Dalia sube y baja según a ella le da Sabes lo que te digo, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos despertando en breve porque mira, queda poquito tiempo Una cosa que he estado observando en esta expansión, ¿vale? En cuanto a las cositas, a los acontecimientos especiales que salen en las viviendas de alquiler Es que todos salen a las 12, 1 de la madrugada aproximadamente Y no me gusta nada porque tú normalmente en tu vida Sims no estás de noche viviendo Normalmente pues los Sims duermen de noche y juegas, o sea, y viven de día, ¿no? Por así decirlo Entonces es algo que no me gusta porque pierdes como la mitad del tiempo Es verdad que los acontecimientos duran muchísimo Duran eso pues entre unas 10-11 horas aproximadamente Pero no sé, no me gusta mucho, la verdad Es un perito que le tengo que poner yo a eso Bueno, hemos invitado a Melanie que venga porque me parece muy cuqui que venga Y nosotros vamos a cumplir un poco con esto Tenemos que acariciar, acariciar a 5 Ay, cosita A ver, presentación amistosa Y vamos a intentar acariciarlos También vamos a aprovechar para hacer un pis Que necesitamos hacer pis Y oye, de dinero va la cosa bastante bien 21.580 simoleones Hoy nos vamos a ir también a vender Acariciar para calmar Madre mía, esta relación no ha empezado bien Dalia y Mimi no se llevan para nada bien ¡Uh! Chiquita Que yo lo que quiero es acariciarte Bueno, venga, pues nada Haz aquí un pis Menos mal que he podido acariciarla Haz... No, ven, ven, ven Dalia, necesito que hagas pis Mira, aquí tenemos otro perrito Que además está enfermo Pobrecito Mira, yo de verdad A mí esto me da mucha pena, eh A mí me da mucha pena Mira, aquí hay otro perrito ¡Ay! ¡Qué bonito es! De presentación cautelosa Estamos con la... No Digo, estamos con la hipertensión No, hemos perdido el nivel de fama Todo mal Ahora sí nos ha dado la hipertensión Bueno, pues vamos a tomarnos nuestra medicación Y vamos a presentarnos a este perrito tan bonito ¡Hola, perrito! Vale Oye, con este sí Vamos a intentar acariciarle ¡Acariciar! ¡Hola, preciosa! ¿Qué tal? No sé si es macho o hembra Se llama Cristal Yo creo que es hembra ¡Ay, qué bonita! ¡Me encanta! Quiero adoptarla No sé si puedo, pero quiero adoptarla Mira, aquí hay otro pobre ¡Ay! Que la tema está enfermita Es como... No sé, me da la sensación de que parece como un... Un galguito Pero no es galguito Es... No sé Un parecido Y este está ahí bugueado, ese gato ¿Qué le ha pasado al gato? ¿Qué le ha pasado al gato? Por cierto, la Melanie ha venido al final O no ha venido, no ha venido, ¿no? A ver Conocido Vamos a intentar acariciarlo Acariciar Aquí hay otro Que esto te parece en celo He oído que casen Y tú habéis empezado a salir Enhorabuena por tu nuevo novio Ay, es que eso es otra Es que han pasado muchas cosas Es que han pasado muchas cosas Demasiadas Mira, nosotros con los gatos No nos llevamos muy allá, ¿eh? Me parece... ¡Uy! Que se está peleando el gato con la señora esa Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, por favor? Madre mía Están los gatos On fire, ¿eh? Qué miedo Por cierto, Dalia A ver si te cambia de repa ¿Qué te pasa? Avergonzada Miradas matadoras Todo el mundo mira como si Se supieran la vida Y los milagros de Dalia Aunque nadie habla Nadie sabe Que todo el mundo está pendiente De lo que diga Y no para bien ¿Cómo? En fin, hija Tú Ay, mira Ya le hemos acariciado a todos Pues, ala Y puedo... Quiero adoptar el perro ¿Dónde está el perrito? Está aquí ¿Te puedo adoptar? ¿Hay alguna manera de adoptarte? No puedo adoptarlo Conocer mejor Voy a intentar hacerme su amiguita No quiere molestarte Anda ya Morgin No tengo yo ahora mismo Muchas ganas de... De hablarte ¿Qué vamos a hacer? Conocer mejor y ofrecer amistad Es que yo quiero Quedarme con esta perrita Por favor Me he enamorado de ella Quiero adoptarla Se supone que es sin hogar Y que podría yo... Adoptarla ¿Esta quién es? ¿Quién es esta señora? Niña, quiero adoptar... ¿Tú eres la que lleva el tema de los perros? ¿O cómo? Es que quiero adoptarla ¿Vale? Me apetece Mira Ella complicándose la vida Hablar Vamos a dar bocado Vale, estoy jugando con ella Pero no me sale la opción de... De adoptar Yo quiero adoptarla Pero no puedo Puedo controlar Sims Llamar Darle un baño Pillería No Dar bocado No puedo Quería adoptar el perrito No hemos hecho amigas Espera A lo mejor si nos hacemos amigas ¿Sí puedo? A ver Adoptar Adoptar Sí Corre Corre adoptar Ya está aquí mi hermana ¿Seguro que quieres adoptar esta mascota? Cuidar de una mascota nueva Es una gran responsabilidad Oh Sí Cristal Qué mona Le vamos a dejar ese... Ese nombre Vale Vamos a ponerle Montesino Ay Y ya tenemos a nuestra perrita Ay Qué bonito Qué bonito Me encanta Que por cierto He activado los filtros de NVIDIA Que estaban desactivados ¿Vale? Ya tengo puestecillos Vale Mía está aquí Es que Mía Mía y yo tenemos Mucho de lo que hablar Y yo le voy a decir Que ahora mismo Mira No puedo Ahora mismo no estamos Para eso Me voy a despedir Y decir Mira Mía Ahora mismo no No tengo nada Que hablar contigo Creo que necesito Un tiempo para procesar Todo lo que está pasando Mía cariño Así que Te pido por favor Que te vayas Tengo muchísimas cosas Que hacer en el día de hoy Así que prefiero Que no No estés por aquí La mirada de Mía De verdad A mí me preocupa muchísimo Porque esta chica Yo creo que está súper absorbida Por Arnold Y es algo que tenemos pendiente De hacer De encarar a Arnold Y ver qué pasa con eso Vamos a ver Ha llegado el correo Así que Uy Tenemos que pagar las facturas Ok Vamos a revisar el correo Y vamos a pagar ¿Vale? Y voy a poner un comedero Para cristal Que pueda comer Y también supongo que Algo para que pueda jugar ¿Vale? No me puedo tampoco gastar mucho dinero Porque ya sabéis que estamos ahorrando Para comprar el edificio Pero Obviamente Si nos hacemos cargo De una mascota Tenemos que ofrecerle Lo máximo posible ¿Vale? Entonces Vamos a colocar Un comedero Que vamos a ponerlo Claro es que como está todo Llenísimo de basura Se nos complica un poco La vida Pero bueno Mira Se lo vamos a poner Por aquí Porque de todas formas Esto tampoco Se hace mucho uso Así que le vamos a poner El comedero Como por aquí Ahora mismo ¿Vale? Y le vamos a poner también Algún sitio Donde dormir ¿Vale? La cosa es que Todo esto es como Súper hiper mega grande Y no cabe mucho Y este resulta Muy pequeño Para obviamente Cristal Entonces No sé A ver Espera Estos de contenido personalizado Me encantan También son bastante grandes No sé dónde vamos a meter Esto Y esto es muy pequeño También Para Para Cristal Vale No le he puesto Nada para que pueda Dormir Entre comillas Podría A lo mejor Acostarse por aquí La verdad es que Ahora mismo no tenemos Mucho espacio Y no No podemos hacer Mucho más Pero lo que sí voy a hacer Es ponerle Algún juguetito ¿Vale? Le voy a poner una cajita Y se la voy a dejar Por esta zona de fuera Ahora mismo ¿Vale? Ahí Perfecto No nos hemos gastado mucho Que era importante Y lo que sí voy a hacer Ahora es ponerle Obviamente De comer A Cristal ¿Vale? Tenemos que estar también Oye Pendiente De ella Y de su cuidado Bueno Mientras Dalia revisa El correo Y todo eso Tenemos que plantearnos El tema Pues de Obviamente Irnos a trabajar Porque necesitamos El dinero Además De ver Si de alguna forma Podemos Sacarle a Mia Algo más De información En cuanto a Todo lo que Está pasando Con Arnold Y con su familia Le vamos a decir Que se vaya Mira Mia No es el momento Ahora mismo Tengo muchas cosas Prefiero que te vayas Prefiero que Que no estés aquí Buen trabajo Las adopciones De mascota han aumentado Me está llevando mi madre Y la comunidad Ha hecho un gran esfuerzo En conjunto Para tener un impacto No me ha dado tiempo a leerlo ¿Quieres cogerlo? Sí Vamos a cogerle A nuestra madre Vale Ha mejorado Mamá Mira no puedo hablar Ahora mismo Mia está aquí Estoy Hablando un poco Con ella Le estoy diciendo Que por favor Se vaya Que no es El momento De nada Y sobre todo Con todas las cosas Que están pasando Le he dicho a la niña Que se vaya Que ya hablaremos Que me tengo que ir a trabajar Y no sé Cuando sepa algo Mamá Pues ya te contaré Ahora mismo Tampoco tengo mucho más Que contarte Ojalá pudiera darte Un poco más De información Pero no sé Nada más En fin Bueno pues Después de esa conversación Bueno esa mini conversación Con Mia Y con su madre Lo que ha pasado Que se ha roto Uy Se ha roto esto Coger sanguí De jamón y queso Se me ha roto la nevera Todo mal Todo mal En la vida Bueno no pasa nada Voy a dejar Que coma un poquito De energía Estamos regulinchi Pero no pasa nada No pasa nada Porque vamos a ir a trabajar Y vamos a volver a casa Para poder descansar Ya que bueno Quizás mañana Sea el momento De ir a ver Que está pasando Con Mia Y con Arlor Por lo menos Entrando un poco De todo Así que venga Nos vamos a ir a trabajar Hace una ola de calor Hoy en Tomarán Brutalísima Vale Ya por aquí En nuestro lugar De siempre Colocamos Nuestras cositas Y vamos a ponernos A trabajar A ver cuántos Somos capaces De ganar En esta jornada De trabajo Vale En total Hemos ganado 2.416 Más 1.552 Simoleones Es decir Unos 4.000 Simoleones Más o menos Que está Muy bien Muy bien La verdad que No sé Como que Veo que Se vende muchísimo Sobre todo El tema De las pizzas Yo creo Que es Un acierto Total Nos ha sobrado Algo de comida Siempre pasa Siempre sobra Algo de comida No sé Si empezar a hacer Menos cantidad Lo que pasa Que me da Miedo Un poco De quedarme Sin género Por así decirlo Pero bueno Ya hemos terminado De vender Así que vamos A despejar La superficie Vamos a recogerlo Todo Por cierto Ha venido Kazen A vernos Obviamente Él no puede Dejar Un día Sin vernos Ponemos esto En nuestro inventario Y nos vamos A descansar Porque estamos Fatal 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 Son las 2 de la madrugada Así que toca irnos A casa Bien Por aquí Vamos a hacer Rápidamente Pues mira Una caquita de cabreo Vamos a darnos Una duchita Rápida Y vamos a aprovechar Para comernos Un trozo de pizza ¿No? Creo yo Mira Vamos a coger 4 estaciones Vamos a servirnos Una racción Y obviamente Vamos a mimar Un poquito ahora A Crystal Antes de dormir Aunque Hay que hacer las cosas Rápido Que se hace tarde Dale Deja el móvil Le vamos a decir Que haga fuera Sus necesidades Bueno Abrazar Por favor Y pedir que vaya A hacer sus necesidades ¿Vale? Porque necesita Ir a Hacer pues Sus cosas Su popó Y sus cosas Y nos vamos a dormir Que son las 4 y media Dios mío Bueno Nos despertamos Con obviamente Un montón de Moho tóxico Por lo tanto Estamos expuestos A esporiosis Tenemos por aquí A los vecinos Mira La perrita Se ha hecho ahí Una cacota Ay Lo ha quitado esta señora Gracias señora Por quitar la cacota De mi perra Y vamos a Invitar a entrar A Eduardo Y a ver si Nos quita el moho tóxico Este Claro Es que como esto Está roto Pues Vale Y el tóxico Es este Es este Ay la perra La madre que la parió Mira que puerquísima Tío ¿Qué es esto? Vómito Ay que asco Mira Oye no me había yo fijado nunca en este detalle Esto es muy real de los perritos cuando se purgan Yo no sé los que tengáis perritos si os pasa Pero como que comen hierba en la calle Porque se sienten como súper pesados de la barriguita Entonces comen hierba como para provocarse ellos mismos los vómitos A ver voy a intentar hacer que este señor me arregle Bueno pues Esto no Básicamente Adolescente Si es que el que ha venido es adolescente ¿Qué va a arreglar este señor? ¿Qué va a arreglar? A ver qué va a hacer Ay la madre que te parió Cristal Lo está arreglando Lo está arreglando Ole Vale El moho tóxico La perra está mala ¿Qué te pasa? Es que de verdad Es que de verdad Vale voy a intentar destruir esto Y voy a ir a casa de mi madre Vale A hablar sobre el tema de mía Yo creo que esto hay que hablarlo Hay que un poco ver qué vamos a hacer con eso en ese sentido Por favor señor quítese que estoy limpiando Limpiar moho y limpiar moho antes de irnos ¿Vale? Vale Después de pasarme el día básicamente limpiando Voy a tomarme esto que me hace falta Y darme una ducha Bueno no Bueno sí Me voy a dar una ducha rápida Y nos vamos a ir a casa de nuestra madre Ya os digo de todas formas allí nos vamos a duchar Para intentar quitarnos pues esto que no es bueno Y que estamos expuestos a un brote malo de hongos ¿Vale? Entonces pues vamos a ir a su casa Y aparte obviamente tratamos el tema Porque obviamente Karina se quedó bastante preocupada Con respecto a lo que pasó con mía ¿No? La visita un poco de mía Lo que Dalia pues al final se ha enterado Yo creo que al final las cosas no están yendo para nada bien En esta familia Y nada está saliendo como se suponía que debería de salir Por lo tanto eso Vamos a ir a casa de nuestra madre Por aquí confirmamos Y nos vamos a ir con nuestra perrita ¿Vale? Hoy que mala cara sale ahí la cristal Que mala cara sale ahí la perra Por favor Vamos a llamar a la puerta por favor Aquí está Jessica No sé que hace ahí fuera ¿Podríamos aprovechar para bañar aquí a la perra? No porque no tenemos ducha Pero bueno Hola mamá ¿Qué tal? Mira lo primero que voy a hacer es quitarme las esporas Y ahora ya hablo contigo ¿Vale? Ya casi es el cumpleaños de Dalia Madre mía Hay que darse prisa Y tenemos que hacer esto también ¿Eh? Ojito Uy ¿Esta quién es? Shuan Kalani Qué mona la Shuan esta ¿No? Vale nos hemos quitado las esporas Vamos a hablar con esa madre ¿Qué tal mami? ¿Cómo estás? Preguntar sobre salud ¿Vale? Vamos a ver cómo está nuestra... ¿Qué es esto? Nuestra madre ¿Qué tal? Mira vino... Vino mía Y la verdad que yo a mí no me apetecía nada hablar con ella Y después de lo que tú me contaste En fin Y si no lo estoy haciendo tan mal Podría estar mejor Pero no... No podríamos todos fuéramosle de tu parte Preguntar De nada Madre Las quiero mucho Ehm... Expresar admiración Número desconocido Van a venir pronto Igual deberías pensarte dos veces Si abrir la puerta Es Arnold Te digo yo que es Arnold Colgar Colgar Vamos a colgar Porque... Un momento ¿Quién? Eh un momento ¿Quién es? Y colgamos Le vamos a decir a nuestra madre Que vamos a plantarle cara a Arnold Que no vamos a consentir que esté pasando esto Estamos súper enfadadas con la situación Y se lo va a decir Mamá yo no voy a dejar que esto pase Eh... Mira es una niña ¿Cómo puede hacer eso? Yo no pienso permitir esto Y menos con todo lo que tú a mí me has contado Creo que no Que no lo voy a permitir No puedo permitirlo Estoy cansada también de salir huyendo Y sufriendo O sea no ¿Vale? No voy a dejar que esto suceda Y cariño le está diciendo Ay hija Por favor Yo no quiero que tengas más problemas Que bastante has sufrido ya Yo me siento muy mal Y muy culpable Por haber permitido Que te fueras de casa Así por no haberme dado cuenta De todo lo que me decías Y claro Dale está como en plan A ver mami Yo ya te lo dije No me hiciste caso Y tú has querido hacer esto Yo también te digo Que tengo mi vida Pero no quiero y no voy a dejar Que mi hermana sea cómplice O se aprovechen de ella ¿No? Básicamente Mira aquí hay macarrones con queso Vamos a comérnoslo Pero lo ha hecho nuestra madre Es nuestra comida preferida Y ella hemos venido Ha dicho Esto Para mi niña Para mi Dalia En fin Las cosas Están así Están complicadas Y tanto Dalia Como Karina Lo saben ¿No? Se dan cuenta Un poco De la situación Y de tal Entonces bueno Dalia en su cabeza Está empezando A maquinar Cómo lo va a hacer Cómo va a conseguir Básicamente Encararse con Arno ¿No? Porque al final Ella también Le da un poco De miedo Porque sabe Que no es fácil Para nada Para nada fácil Pero lo tiene que intentar Ella lo tiene que intentar Bueno Aprovechando que estamos Aquí en San Maishuno A Dalia le han dicho Que es muy buen sitio Para ponerse A vender Mirad Porque hay mucho Trasiego de gente Entonces ella Va a aprovechar Que está por aquí Y va a intentar vender Las sobras Que tiene ¿Vale? Vamos a colocar El puesto Vamos a abrir Y vamos a colocar Toda la comida Sobrada Aquí Venga Y iniciar venta De comida Vámonos Vale Están comprando Ya os digo Estamos aquí con nuestra perrita A la perra Tengo yo que buscarle Una bañera Venga Compren Compren Queridos vecinos De San Maishuno Aquí encontrarán La mejor comida Dalia's food Del paladar A tu boca No De tu boca al paladar No Es lo mismo Bueno no sé Algo Compren Compren Que tengo que hacerme Millonaria Vale Hemos ganado 1664 simoleones Hemos aprovechado Súper bien La comida Que nos ha sobrado Esto estaba mal Así que no nos lo han comprado Obviamente Pero le hemos sacado Bastante rentabilidad A todo Y ha llegado La Bess De forma Coqueta A coquetear Con Dalia De hecho Mirad Le está subiendo La barra del amor Y es como Hola ¿Qué está pasando? Pero Dalia Se ha sentido También Bastante Atraída Por Bess Y Le va a decir Que Bueno Que Que tal Gujo sin protección Pero Hola O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha ido a la Bess Se ha ido a la Bess Porque estamos flipping nosotros ¿Sabes? En fin Bueno Vamos a despejar superficie Está hecho el amago de vomitar Está embarazada No está No me asusten Colocar en el inventario Y nos vamos a ir para casa Ya es hora También te digo Nos vamos a poner A dormir Y una cosa que ya os digo Que a mí me raya bastante Y que necesitamos Es una bañera Sobre todo por el tema De la perrita Pero no sé muy bien Cómo lo voy a hacer Porque ya sabéis Que hasta que no seamos dueñas Del edificio No podemos hacer cambios Por así decirlo Entonces no sé muy bien Pero bueno Creo que lo que voy a hacer Es que voy a colocar Aquí O sea Voy a quitar esto Lo voy a vender ¿Vale? Esto es un pequeño Pequeñísimo cambio Voy a dejar esto por aquí Vamos a dejar Los rollos como por aquí Vale Y ya está Lo que he hecho Es mover un poco La basura Porque no quiero que Obviamente pierda la esencia Y he puesto esta bañera Para poder bañar a Cristal Es que es necesario ¿Vale? Bueno He hecho esto Ay no me lo puedo creer Otro moho aquí Otro moho Más moho Pero bueno ¿Por qué hay tanto moho En esta casa? No corra Voy a despertar ya A Dalia Le voy a dejar que se coma Un trozo de pizza sobrada Antes de que se ponga mala Y vamos obviamente A usar Y vamos a bañar A Cristal El tema del moho No sé por qué Está saliendo tanto moho En realidad ¿Lo habíamos quitado todo? ¿O qué? O sea No entiendo Pero la cuestión es que tenemos Dos brotes de moho Por lo tanto Nos va a salir otra vez La esporiosieza Seguramente ya la tengamos aquí Efectivamente Es poriosis Tenemos ocho horas Vamos a limpiarlo Mientras se despierta Cristal Para poder bañarla Bañamos a Cristal Venga A bañarse Muy bien Y ahora cuando se bañe Tú usar Mírala que bien se porta A la limpita Es que no veo como estaba la perra La perra está masquerosa tío Venga Muy bien Muy bien Quiere ir a hacer pis Así que le vamos a decir Que vaya a hacer sus necesidades Fregamos esto de aquí Y limpiamos esto Cristal ha derrotado A una Me cago en la perra esta Perra que te acabo de bañar Que te acabo de bañar No para de salir moho tío Vale Con todo ya listo Nos vamos a ir A ver a nuestro chico A Kasen A su casa ¿Vale? ¿Qué le pasa al niño? No sé qué le pasa al niño Bueno Hola cariño ¿Qué tal? ¿Cómo vas todo? Le va a decir A ver ¿Cuándo se supone que te vas? Porque tú me dijiste Que era cuestión de tiempo Pero sigues aquí Kasen querido No me hace ni puñetera Gracias ¿Vale? Y Kasen le va a decir Bueno a ver Es que estoy pues Preparando todas las cosas Vamos a quitarnos las esporas Obviamente nosotros siempre Aprovechamos Para Quitarnos las esporas En casa de la gente Y aquí está la La nin La nin está aquí La verdad que no nos llevamos Tampoco muy mal del todo Con nin Después de todo Y después de haberle robado El marido Y roto su matrimonio Pero bueno Nosotros vamos a aprovechar Para besarnos Intimidad física Más besos Tomar y besar Ahí Maravillosamente Dale un beso ahí A topísimo Míralo Toma 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 ya Estos dos Estos dos La verdad es que Tienen aquí Una relación Un poco Tal ¿No? Creo Que van a aprovechar Porque bueno Aquí ya todo el mundo Sabe Lo que hay ¿Vale? Romántica Intimidad física Y van a hacer Un Ñiqui Ñiqui En la ducha Mira ¿Por qué no? Venga No, no Ñiqui Ñiqui Con Kase Ah, porque estoy muy enfadada ¿Y por qué estoy enfadada? Es personal Por sentirse herida Por una persona cercana ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con Kase? A ver Abrir perfil Fisura personal Dale sociable Así que le duele especialmente Que Kase Le niegue su amistad Es difícil Tomáselo como algo personal ¿Pero cómo me va a negar su amistad Si somos novios? No lo entiendo ¿Qué? A ver No O sea No puede ser Nosotros no podemos estar así Nosotros somos Maravillosamente Amantes Hombre Que venía yo aquí A celebrar contigo Que me van las cosas Medio bien A ver Nin Tú vete a tomar por saco ¿Tú qué haces aquí en medio? Tú aquí no pinta nada Kase Es que te tienes que ir De esta casa Es que te tienes que ir Yo no soporto Que tú vivas aquí Más tiempo Yo no que te vengas Conmigo ¿Gritar? ¿Cómo que gritar? ¿Qué está sucediendo de repente? Es que a la Adalia Escúchame A la Adalia también Le dan unos fluces de repente Porque está súper bien Con una pareja Y de repente ya Se le quita todo ¿Sabes? Beso frenético Dale un beso frenético Queremos verlo Aquí delante de la Nin Toma ya ¡Uy! El beso frenético Que me veo ¡Uy! La cara de la Nin La cara de la Nin Aquí la cosa Está bastante tensa Te lo digo Vamos a ver Uy Digo Verás que viene a pelearme ¿Viene a pelearme? Charlar con Nin Me está diciendo ¿Tienes que venir a mi casa? Ah, ah, ah En fin Es que hija de mi vida ¡Qué pesada! Y nosotros le vamos a decir Mira a Nin Mira Uy, uy, uy Se está liando Se está liando Nin, es que no te enteras Que Kazen ahora está Conmigo Hija de mi vida Es que tú me has robado A mi marido A mi familia Es que ¿Qué haces en mi casa? Iros de mi casa Los dos Pero ahora mismo Ahora mismo Yo quería hacer un ñiqui ñiqui No puedo Mira, le vamos a decir a Kazen No te preocupes más No te preocupes más Eh Puedes venirte conmigo Eh ¿Cómo hago eso? Espérate Compañeros de casa Pedir ser nuevo compañero de casa A ver Lo siento Pero tengo otras personas Que dependen de mí En mi unidad doméstica Si no puedo compartir casa contigo Eh No sé qué está sucediendo Sinceramente Disculparse para limar las perezas Pero limar las perezas A ver, disculparse Vamos a ver Y no te puedo pedir Que te vengas a vivir conmigo Pedirse Poder unirse A esto Venga Devolver préstamos Sí, hombre Te voy a devolver yo Una porquería Te voy a devolver Yo no devuelvo nada Vida en común Aceptar Vale Y ahora El Kazen Pues se viene con Dalia Se podría traer el dinero, tío Se podría traer algo de dinero También te digo No Ay, ¿qué pensáis? ¿Qué hago? Me llevo lo suficiente Como para poder Empezar a reformar Rollo A ver Son 26 Creo que eran 33 O 34 O sea Me tendría que llevar Para no quedarme tal Pues uno 9000 10.000 simoleones Ay No sé qué hacer A ver Es cuestión de tiempo Pero Oye Ya que te vienes a mi casa Tráete algo, ¿no? Que algo sería tuyo Me imagino Vamos a llevarnos 10.000 simoleones Lo mismo Me matáis en comentarios No sé Ya me decís 36.000 simoleones Oye, muy bien Venga Ya está A tomar por saco Y nos vamos para la casa Ala Se acabó Ya no te vas a tener que preocupar más De casa Ya me lo llevo yo para mi casa Hijo Tú cuando quieras puedes venir A ver a tu padre No te preocupes Vámonos Vámonos Vale Ya por aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a llamar A nuestra amiga Melanie Para hablar con ella Y le vamos a decir Que nos gustaría Poder comprar el edificio Ahora que podemos Vale Que hemos estado ahorrando Y que bueno Pues nos gustaría Poder comprar el edificio Para poder hacer Algunos cambios Y tal Si a ella le Bueno Pues le interesaba Ese negocio ¿No? La cosa es que Melanie Le va a decir Que ella Encantada de quitarse Lo de encima Porque Está llorando Ay Bueno Sigo con la historia ¿Vale? Que ella Encantada de quitarse Lo de encima Porque resulta Que hay otra persona Y otro inversor Que quiere comprar el edificio Para derruirlo Y que Melanie Que es una apasionada Pues de las arquitecturas De Tomaran Y al final Pues de lo que viene siendo Su pueblo Su ciudad Su Su tierra No quiere que ningún extranjero Venga a Derruir Y Cambiar las cosas Sabe que Dalia En caso de que se lo quede Va a hacer un buen uso De esta vivienda Y va a respetar Los deseos De los Tomarín O tomar anís O como se diga Y No va a hacer Una explotación Turística O algo de eso Que es lo que se teme Que pueda hacer Un inversor de fuera La cosa es que Dalia Está sospechando Y está Creyendo Mira entre la cara De la perra Y la cara de Dalia Que está al lado Igual es que mirarla Que miedo Que eso Que Dalia Está sospechando De que detrás De todo esto Se encuentre de nuevo Y una vez más Arnold Y que Mia Sea la que esté Espiando Y un poco Dando toda la información Que Arnold necesita Para poderse hacer Con el edificio De Dalia Venderlo Y en fin Sacar beneficio Entonces Dalia Está temiéndose Todo eso Le da miedo Pero Melania Le está diciendo Que no se preocupe Porque ella Se lo vende A Dalia Sin ningún tipo De problema Que además El edificio Está a bajo costo Y que no le va a superar Mucho esfuerzo Empezar A reformar Y renovar Este nuevo edificio Así que Dalia le va a agradecer Obviamente a Melania Toda esta información Y va a proceder Con la compra Del edificio Una vez Terminemos esto Vamos a comprar El complejo De alquiler Residencial Dale Dalia Y vamos a comprar Rivera de Isda ¿Vale? 26.129 Simoleones Con mobiliario Ay pues mira Pues al final Más de lo que yo O sea Teníamos el dinero Nosotros no Por lo que veo Nos va a sobrar Al final Los 10.000 simoleones Que se ha traído Básicamente Cacen Es lo que Nos sobra O sea que En el fondo Teníamos el dinero Ole, ole, ole Perfecto Perfecto Pues ya somos Propietarios No me lo puedo creer No me puedo creer Que este momento Haya llegado tan pronto Encima Tenemos Dinero suficiente Es decir Tenemos más de 5.000 simoleones Por lo tanto Podemos empezar a hacer La reforma Vamos a hacer Una pequeñita Reforma Vamos a empezar Por nuestra casa Porque lo necesitamos Sobre todo ahora Que vivimos con Cacen Y ya sabéis Que esto tiene que ser Por habitación Y día sim Como estamos en miércoles Aunque son las 11 de la noche Pero estamos dentro del miércoles Podemos reformar Este dormitorio De forma así Un poquito Y después Mañana Poder reformar Alguna zona más Si nos queda Dinero suficiente De todas maneras Hay que seguir trabajando ¿Vale? Así que vamos a entrar En el modo construir Y de forma rápida Lo primero que vamos a hacer Es eliminar Obviamente toda la basura La alfombra en principio No la vamos a quedar Y esto de aquí Lo que vamos a hacer Mira una semilla Lo que vamos a hacer Obviamente con estos muebles Que valen bastante Es dejárnoslo en el inventario ¿Vale? ¿Por qué? Porque intentaremos aprovecharla Para otra zona Para que no ganemos Entre comillas Tanto dinero con eso ¿Vale? Es verdad que sí Lo podríamos vender Pero claro 2.480 Por un colchón Viejo Pues no sé Yo creo que no Entonces Eso no lo vamos a usar Lo vamos a guardar Ahora mismo ¿Vale? Nos vamos a quedar Obviamente Pues con esto Y van A eliminar Bueno pues Arreglar básicamente Un poco Las paredes Así que esto Pues lo van A quitar Ay que alegría Van a pintar Obviamente también Las paredes Y vamos a ver Que tal se queda Este dormitorio Una vez lo arreglemos Un poquito Vale Voy a colocar Esta pared de aquí Y vamos a colocar Un suelito Pues un poquito Mejor Voy a ir colocando Este suelo de madera Yo creo En todas las habitaciones Así que Bueno como esta es la primera habitación Que vamos a arreglar Le vamos a poner Este suelito de madera Es uno de mis Favoritos Lo adoro Este también me gusta bastante Pero quizás El color No me case tanto Podríamos poner Este más clarito Pero yo creo Que me quedo con este Incluso este un poquito Más clarito Yo creo que sería El suyo Vale Vamos a colocar Este suelito Es que me encanta Me parece muy bonito Y la pared Aunque La estemos arreglando Pero tampoco Quiero poner una pared Como super hiper Omega Pija tal Con dorados No sé Como una pared Que digamos De más dinero Por así decirlo Entonces Algo un poco más sencillo Obviamente pues Han arreglado La pared Han puesto Un rodapié Pues nuevo Han quitado el de madera Este antiguo Que estaba roto En fin Todo esto Lo están intentando arreglar Esto de aquí Va a pasar lo mismo Lo van a arreglar Lo van a pintar Así que Lo van a poner Así Para que no se vea Tan feo Y ahora si Pasamos a los muebles Esta maletita de aquí De libro Yo quiero aprovecharla Así que Lo voy a dejar ahora mismo Aquí en el salón Y ahora veremos Lo que hacemos con ella Al igual que la alfombra Quiero intentar Aprovechar estas cositas De alguna forma ¿Vale? Vamos a ver si lo podemos conseguir Si no pues nada Lo vendemos Esto si lo podríamos vender Porque no son precios Excesivamente altos En cuanto a la cama Vamos a poner una cama De matrimonio Pero que tampoco sea Como de muchísimo dinero Al final pues Han ido prácticamente Al Ikea A comprarse una cama Más o menos Económica Para hacer el avío Y poder Bueno Pues empezar su vida Juntos ¿No? Vale Voy a coger Esta de aquí Que podríamos decir Que la hemos cogido En el Ikea 545 simoleones No me parece Excesivamente Cara Así que La podríamos utilizar Y obviamente Tendríamos que ponerla De cara a la ventana Porque no tenemos Otra opción Las ventanas Así la vamos a respetar Pero lo que vamos a hacer Para que no quede feo Y para que ahora Pongamos unas cortinas Que yo creo que va a venir Muy bien Es separarla un poquito De la pared Para que no quede feo Ya veréis que bien El contraste Ahora si eso Pues lo pegamos Un poquito más En cuanto al recolor Bueno pues yo creo Que tratándose de una habitación De matrimonio Deberíamos de buscar A lo mejor un recolor Así de este tipo Este me parece Muy bonito Voy a dejar este en principio Y vamos con las cortinas Vale yo creo que Estas cortinas por ejemplo Van bastante bien Creo que quedan Bastante guays Podríamos poner Como una especie De visillo Por aquí por dentro Si Encontramos así Alguna opción Que quede bien Como por ejemplo Esto Algo así Pero se ve mucho Así que no O sea yo decía Rollo Como algo más Transparente Quizás como algo así Lo que pasa es que Esto se ve como Muy por fuera Y no sé si me termina De gustar No se puede poner Ningún visillo Porque no queda bonito No queda bien Vale Así que se va a quedar Así Lo que vamos a hacer Es que vamos a arrimar Un poquito La camita Vale para que quede bien Quedaría así Colocamos esta mesita De noche Con este recolor Así como en maderita También muy IKEA Al menos a mi me da Esa sensación Creo que quedan Bastante bien Y bastante Bonitas Para este tipo De habitación Que estamos haciendo La alfombra No nos va a quedar Así que La vamos a vender Vale 48 simoleones La han vendido Por Mira Por el Este Este O por el Wallapost De De ellos Y lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar Pues aquí como Un armarito ¿No? Algo que no sea Tampoco muy caro Quizás Yo creo que podría Venir bastante bien El uso Como de una De un burro De estos Así Yo creo que Quedaría muy bien O incluso Podríamos Hacerle Nosotros Un pequeño Armario Vale Le he hecho Esta estructura De mueble Y ahora lo que vamos a hacer Es que la vamos a rellenar Un poquito Con alguna cosita De decoración Para que no se quede tan sosa Vale Les he dejado Esta zona así Ya os digo Como de vestidor Yo creo que está Bastante guay Vamos a colocar Alguna alfombrita Y algún detallito Más por aquí Y poquito más Vale Vale Pues listo Así quedaría En principio Pues La reforma Del dormitorio Mira Nos falta por poner aquí Una ventanita O sea Una ventanita Una cortinita Yo creo Que sería Lo suyo Y vamos a colocar Como esta así Para que la pudiesen soltar Y cubriese Toda Toda la ventanita Yo creo que Que ha quedado Bastante cookie Para hacer La primera Parte de reforma Del piso De la vivienda Oye Estoy muy contenta De que Dalia se haya convertido En propietaria Y haya podido hacer Esta pequeña Reformita Me encanta Me maravilla Por cierto Casi se ha cambiado El pelo Por la cara Pero bueno Es bastante tarde Tenemos esa reformita Hecha Oye Estoy muy contenta Vamos a irnos A dormir Otra vez se ha llenado De porquería El perro Voy a hacer una cosa Voy a decirle a Kasen Que bañe A Cristal A ver Dar baño rápido Y tibio A Cristal Y esto Lo que vamos a hacer Es que nos lo vamos a guardar En el inventario A ver Dalia tienes una cama Querida Tienes una cama Por fin Vale Es que está todo por medio Hija Vale Colocamos Esto aquí Que por cierto Yo esto no lo quiero para nada Puedo venderlos Y son 300 Esto también lo voy a vender Esto Y esto Otros 300 Es que yo tenía aquí una cosa Que para qué ¿No? Maravilloso Vale Pues ahora sí Dormir En la cama Dalia no te lo crees Ni tú No te lo crees Ni tú Ya te lo digo Elogiar aspecto Ellos querían hacer un ñiqui ñiqui Pero no ha podido ser La verdad que están bastante Cansaditos Pero bueno No os preocupéis Que ya estrenarán La habitación del Ikea Ya te lo digo Ya te lo digo Maravilloso Mira Kasen Tú también Vente aquí A dormir Por favor Ala A descansar todo el mundo La perra está loquísima La perra otra vez Se ha llenado de porquería ¿Qué voy a hacer yo Con esta perra? Otro modo tóxico No te digo yo No pasa nada Venga No pasa nada Lograremos acabar Con esta plaga Os recuerdo Que para poder Quitar el rasgo Sin servicios Teríamos que reformar Todas las zonas Exteriores Por lo tanto Yo creo que Deberíamos de empezar A reformar todo esto Mirad Aquí hay modo tóxico De hecho Alérgico Claro Es que esto está lleno De moh Y se esparce por todos lados El moh Artura ¿Y dónde está el moh tóxico? Amiga No lo veo Ah míralo Míralo Me ha salido del dormitorio Claro la perra Todavía dormitando también Es que hija de mi vida Hija de mi vida Bueno No pasa nada No pasa nada Todo esto Empezaremos a arreglarlo Todo Obviamente tenemos que seguir Con el trabajo Y todo eso Lo que sí os digo Es que Kasen Se supone que no puede tener trabajo Mira las reglas Que no me acuerdo Exactamente No podemos tener trabajo Con Con Kasen Madre mía Emprendedor Número 8 Este gana una pila de dinero Pero Pero Lo sentimos mucho Kasen Tienes que dejar tu trabajo Porque no puedes Ganar dinero ¿Vale? Así que vas a tener que dejar Tu trabajo Lo sentimos No sé cómo No sé cómo Kasen Se lleva con Su familia Voy a abrir el perfil Buenos amigos Comprensiva Hijo Tal y tal Y bueno Se llevan bastante bien Así que yo no quiero Que pierdan Esa relación Padre-hijo ¿Vale? Ay que la perra está en celo La perra está en celo Bueno Ay de verdad No me puedo creer Que tengan una cama Para dormir No me lo estoy creyendo Lo juro Por fin puede descansar El problema es que ahora No tenemos un sitio Donde eliminar El moho O sea Donde quitarnos el moho O sea yo creo que Si dejar Debemos Ponernos manos a la obra Con las zonas exteriores Y poder reformarlo todo Aunque necesitamos Bastante dinero y chip Para eso ¿Vale? Porque obviamente Hay que quitar toda la basura Y reformar Bueno Quitar todo esto Básicamente En verdad Esto de aquí por ejemplo Está bien Es más bien Quitar toda la basura Y dejarlo todo un poquito Más decente Y en la parte de arriba Pues igual Quitar un poco Todas las cosas así De suciedad Y tal Y Dejar todo un poquito Más limpio Y más En condiciones Aquí igual Queremos hacer una zona Pues donde Se pueda Lavar la ropa Y todo eso Que yo creo que va a estar Muy bien Kacen está haciendo de comer Me parece Fantástico y maravilloso Yo le voy a decir A Dalia que se despierte Por cierto Ha empezado con la regla Así que Vas a venirte aquí Y vas a usar Ay no tenemos Pues la voy a mandar A comprar Vale Compramos esto Desembalamos Y vamos A usar Le voy a decir también Que se dé un bañito Y ha hecho Mira el Kacen ha hecho comida Nada más que para él La madre que no para Pues nada Mira desayunar Macedonia Como siempre Kacen Tú ahora cuando Termines Vale Quiero y necesito Que te pongas Es que claro Yo haría esto Pero es que son 750 Necesitamos el dinero Lo que pasa es que Me da un poco la sensación De que hay moho Por todos lados Y que nos va a salir Esto un poco más A cuenta No lo sé No lo sé Creo que no Mira Te vas a poner a limpiar moho Y limpiar por todos lados Vale Y a Crystal Yo no sé si hay algo Que darle para los vómitos Vaya Dalia no me puedo creer Que te has bañado Y te has meado encima Tía No me lo puedo creer Es que el perro No para de vomitar Creo que voy a ir Al veterinario Con Crystal Os lo digo en serio Fantasmagórico Aquí en Rivera 1 Isla no deja de aparecer Un fantasma En la unidad doméstica Ni está totalmente Ni está totalmente No sé qué Se supone Ahora se ha roto todo Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Empezamos a arreglar las cosas Y se empieza a romper todo ¿Pero esto qué es? Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a venir aquí Bueno Primero voy a Forzar y entrar No hombre Visitar Visitar unidad doméstica Voy a visitarla Y voy a intentar Eliminar al fantasma ¿Vale? Hablando de eso El contrato de alquiler Lo tenemos A 99 por día Que la verdad es que No puedo poner más ¿Vale? En realidad no puedo poner más Cuando empiece a mejorar Un poco la vivienda Quizás Si pueda Poner un poco más de precio Hablando de eso Creo Que teníamos Algunas cosas Guardadas Que encontramos en la basura Que en verdad Podríamos arreglar Y podríamos empezar A poner en las casas Pero ya sabéis Que esto va por habitaciones Por día O sea que Hay que ponerse Un poco manos a la obra Voy a intentar hacer eso Lo del fantasma Vamos a llamar Bueno no Llamar a la puerta No 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 llames Espérate Primero de todo Voy a espiar conversaciones A ver si la La equilibrada Me está mintiendo Y lo que quiere Es que yo Venga aquí A solucionarle la vida Cuando señora Not ¿Vale? No Entonces ¿Ha descubierto este Secreto? ¡Uh! Secreto, secreto Abrir perfil ¿Qué tenemos? Hervidero de mentiras ¿Ves? Es que Es que yo lo digo Si es que cuando a mí Se me viene Es porque yo lo sé Durante mi infancia Mi amiga Ann Tenía un hervidor Eléctrico Era una monada Y hasta le había dibujado Una pequeña pantera Su animal favorito En el lateral Un día La inspiración de añadir Algo al dibujo De la pantera Me golpeó Así que Cogí un boli Que había cerca Y le agregué Otro diente Entre dos típicos colmillos Que le salían de la boca Pero el caso es que Como yo no sabía Cómo dibujar un colmillo De pantera Así que se acabó Ya no sé de R Se acabó Pareciéndose más A un diente humano Me dio una vergüenza Tremenda Por eso fingí Que no me daba cuenta Cuando su madre Nos preparó un poco de té La siguiente vez Que fui a su casa Volví a sentir Ese familiar golpe de inspiración Y le añadí Otro diente más De aspecto de nuevo Demasiado humano Esto se repitió Una y otra vez Hasta el día En que Anne Por fin se dio cuenta Al ver que la pantera Parecía esbozar Una sonrisa llena De dientes humanos La pobre Gritó horrorizada Preguntándose Si sería Obra de un fantasma Y yo no tuve El valor de contarle La verdad Ella y yo Ya no hablamos Pero todavía tiembla Al pensar En cómo reaccionaría Si supiese Que fue cosa mía Señora Tela, ¿no? Tela Mentirosa Compulsiva Bueno Vamos a llamar a la puerta Ya hemos espiado Conversaciones Tenemos que seguir espiando Conversaciones, por cierto Y finconear En busca de Secretos Vale Lo haremos Lo haremos Llamar a la puerta Podemos llamar a la puerta Ya de una vez ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está el fantasma? Querida A mí aquí no me abre nadie La puerta Ding dong ¿A que no puedo yo llamar a la puerta Por alguna razón de la vida? ¿Será por esto? No lo sabemos Pero no puedo Exorcistar al fantasma Porque no puedo entrar Quiero entrar aquí Ir aquí Ah, pero Bueno He podido entrar No sé ¿Dónde está el fantasma? Ah, que está aquí Calla, calla Si está aquí Espérate Exorcistar Ay Ir aquí Ir aquí Vale Turquesa Esta es la que vivía antes La vagabunda Ha venido a no poder más con la vida ¿Cómo te exorcizo? Plantar cara Vale Venga Plantar cara Plantar cara al fantasma Hombre Turquesa, amiga ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vienes a perturbar la paz del edificio? Yo siempre me he portado bien contigo Y he sido buena persona ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? Te pido por favor que te vayas Que cojas tus cosas Te vayas de aquí ¡Olé! Lo hemos conseguido Toma ya Aprovechando este subidón Que nos ha dado librarnos del fantasma Vamos a ir A ver Lo que sucede en Copperdale O sea, que yo no me puedo ir de este episodio Sin saber cómo van las cosas por allí ¿Vale? Entonces, vamos a venirnos a lo que era nuestra antigua casa Venimos Y a ver qué encontramos Nos venimos por aquí A lo que un día fue nuestra casa Esto es muy fuerte Muy fuerte Mirad, esta es la hermana de Derek Yo, si no habéis visto La serie de Chica Mala Os recomiendo que la veáis Porque hay mucho lore Y vais a entender un poco Quienes son todas las personas Que están apareciendo un poco aquí En esta serie La verdad que yo cuando hice esta serie No tenía pensamiento de esto Pero las cosas se dan Y pasan Y bueno Lore es lore Y drama es drama Y nos encanta La cosa es Bueno, eso Que se va a poner aquí un poco a fisgonear A ver si encuentra algo Sobre Arnold Y sobre Mía La hija está aquí un poco dando vueltas Como diciendo Y aquí está Dalia haciendo cosas raras Bueno, yo no sé si se ha dado cuenta Ella ha escuchado un ruido Como está aquí metidita A lo mejor no la han escuchado Que puede ser Pero aquí viene Mía Cuidado, cuidado Dale, he descubierto este secreto de Arnold Sensación preocupante Hemos descubierto un secreto de Arnold A ver cuál Sensación preocupante Estoy intentando mejorar como persona Con este asunto Así que no me juzgues Pero en serio ¿Qué más da si friego alguna Que otra vez los platos en el lavabo? Al fin Y al cabo es como una pila Pero en el baño Y tampoco es que sea menos higiénico Que hacerlo en la cocina Me creas o no Te aseguro que tenía muy buenos motivos Para hacerlo Es que no quieres entenderme Ay, qué fuerte Lo que estamos descubriendo Está aquí Mía Antes de nada Espiar conversaciones Vamos a ver si escuchamos No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver si escuchamos Algo Sobre No sé Sobre lo que está sucediendo Y lo que preocupa Tanto a Dalia Como a su madre ¿Dónde vas? Me estáis diciendo Que se ha metido por dentro de la casa Papi, a la conversación Dalia, ¿qué haces? Dalia, ¿qué haces? Ir aquí Dale No me creo lo que acaba de pasar Te lo juro Podríamos intentar Un allanamiento La verdad que sería maravilloso Porque bueno Aunque nosotros estamos viéndolo así Pero vamos a suponer Que no hemos visto a nadie ¿Vale? Por favor Vamos a hacer como que Estén aquí yo por la parte de atrás Y que están en el jardín Desayunando O comiendo O haciendo lo que les dé la gana Ya sabéis que los sims son sims Pero vamos a intentar Nosotros Hacer aquí Un allanamiento De morada Porque obviamente Necesitamos descubrir La que está pasando Básicamente, ¿no? Así que Dalia Se va a poner aquí Manos a la obra Para intentar Encontrar Todos los secretos posibles Y todo lo que Pueda recopilar A cabo de Arnold Porque creo Que Dalia Necesita tener Pruebas De lo que Básicamente Fijonear De lo que Básicamente Arnold Está Un poco planeando Ella se huele Y le da un poco La sensación De que Arnold Está planeando Dar como su último Golpe Al final Pues Arnold Es mayor Ya es una persona Anciana Pero no quita Que ella se esté Dando cuenta De eso Por cierto Estamos con la Esporiosis Esta Por lo que Se ve Así que Yo voy a aprovechar También para quitarme Aquí las espuelas Allanamos Y nos duchamos Esto es Así en esta serie Ya lo sabéis Forma parte De la vida Así que Mientras Espías Te duchas Amiga Vale Estamos descubriendo Secretos también De la hija De Arnold La de Grima A las gominolas Esa ya la leímos Si no recuerdo mal Y eso también Nos hace sospechar De que Obviamente La hermana De Derek Y la hija De Arnold Está con él Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Vale Es nuestro cumpleaños Así que Habrá que aprovechar También para hacer Una fiesta Pero no va a ser En este episodio Mirad la habitación De Dali Está como ella La dejó Con la maleta Y todo Y gonear Vamos a gonear La maleta Venga Madre mía Que recuerdos Que recuerdos Y es que dejamos aquí Una vida entera Una vida entera Vale Por ahí no podemos Fisgonear Pero por aquí Me imagino que sí Aquí parece ser Que es donde está Durmiendo ahora Ali Que es la hija De Arnold Ya os digo Porque Mía y Arnold Están juntos Esto es algo Muy fuerte Porque Mía es todavía Una niña Él es un señor Ya mayor Y no entendemos Y no entendemos El porqué De esto Esto es bastante Fuerte Y es algo que Yo creo que al final Es lo que La enfada A Dalia El que esté Haciendo eso A su hermana Ella no cree Que eso esté Bien Obviamente Y no sabe muy bien Cómo lo va a hacer Bueno Sigue fisgoneando Por donde puedas Por todos lados Vale Los secretos relevantes Ya se han hallado Tenemos todos los secretos Por lo que se ve Pero nosotros vamos a seguir Fisgoreando Todo lo que podamos Vale Hemos terminado El allanamiento Así que Nos vamos a ir Para casa Porque están empezando A llegar Corre Corre Dalia Quieres que irte Antes de que nos pillen Corre Dalia necesita sentarse Y entender Todo lo que ha descubierto En casa De Arnold Cómo es posible Todo lo que ha pasado Cómo es posible Que Arnold Sea tan malo Que haya puesto A mi hermana En contra mía Y de mi madre Que quiera Destruirnos por completo Dejarnos en la calle Quitárnoslo todo O sea Porque si yo Hice lo que él me dijo Es que no lo entiendo Es que en fin Dalia no puede creerse Todo lo que está pasando Pero Es su cumpleaños Y vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Para poder celebrarle Un bonito cumpleaños A nuestra queridísima Dalia En el próximo episodio Así que Espero que os haya gustado Un montón El capítulo de hoy La verdad que Hemos avanzado muy mucho O sea Decidlo eh Decidlo porque Sí Y lo que haremos En el siguiente episodio Será pues Obviamente Celebrar el cumpleaños De Dalia Seguir ganando Dinerito para poder Reformar Hoy reformar Parezco China Reformar El edificio Y poder seguir avanzando También en nuestro reto Obviamente Y en nuestra historia Ver Que tal se da La convivencia Entre Kazen Y Dalia Yo creo que esto Esto es muy importante Y nada Ya lo que me queda Deciros Es lo de siempre Que si habéis descubierto El canal Con este vídeo Os invito Que os suscribáis En el botoncito rojo De aquí abajo Para no perderos Absolutamente Ninguno de los vídeos Que vamos subiendo En el canal Que le deis A la campanita Que también os avise Youtube Porque si no No os enteráis Amores No os enteráis Así que dale a la campanita Déjame un like Que me ayuda muchísimo De verdad Quiero leeros en comentarios Que me encanta leeros Ya lo sabéis Y que compartas este vídeo Pues por tus redes sociales Con tus amigos Simmeri Donde tú quieras Yo nada más Que me despido Me queda eso Deciros adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Quiero un montón Chao